Hola que tal a todos bienvenidos una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar hoy en este video le quiero enseñar como nosotros podemos elaborar un macetero fácil y sencillo utilizando botella de refresco lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales para empezar a elaborar nuestro macetero vamos a necesitar una tijera un marcador para marcar la medida que vamos a pasar a cortarte en nuestra botella a continuación vamos a empezar a marcar la superficie que vamos a cortar de esta manera nos tiene que quedar y vamos a pasar a cortarlo con nuestras tijeras aquí vamos a empezar a cortar ya de esta forma vamos a ir cortando con ayuda de nuestras tijeras porque es la parte donde nosotros vamos a plantar nuestras mañanitas o pimientos dependiendo lo que nosotros vayamos a plantar en nuestra maceta lo más aconsejable es plantar mañanitas porque se adaptan bien de esta manera nos tiene que quedar ya una vez que ya quede vamos a pasar a llenar esta parte de abajo con tierra esta parte que está aquí es la que vamos a llenar con tierra y una vez que ya hemos llenado nuestro macetero con tierra vamos a realizar unos pequeños orificios en la parte superior o sea con ayuda de una varilla caliente para sujetar nuestro macetero de esta forma vamos a realizarlo en la superficie de arriba y ya así nos quedará nuestro macetero a continuación ya le vamos a mostrar uno que ya hemos terminado bueno de esta manera nos va a quedar nuestro macetero que ya hemos elaborado así podemos plantar nuestras mañanitas en este macetero de botellas reciclables si le ha gustado el video no olvides suscribirse a su canal Cultivo en Casa comparte el video y los espero en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.